El programa de Gustavo Vera, programa de la Alameda de Bien Común y bueno, seguimos con las entrevistas, en este caso vamos a estar entrevistando un delegado de la cadena de supermercados Isi, del barrio de Palermo, que es del sindicato de comercio Saja, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo andás, Saja? Contanos un poco qué es esto de lo que está ocurriendo en Isi, ¿qué conflicto tienen? Bueno, el día lunes pasado despidieron un compañero que fue miembro fundador original del cuerpo delegado de este local de hace más o menos 10 años y él decidió en un mandato anterior ceder el puesto para renovar el cuerpo delegado y en cuanto, evidentemente, en cuanto vieron la oportunidad y se le vencieron los fueros decidieron despedirlo sin causa, ¿no? Es Pablo Contreras este compañero Sí, sí, Pablo Contreras Igual este despido se circunscribe en un plan de la empresa de empezar a ajustar de empezar a continuar precarizando porque ya lo viene haciendo estuvo despidiendo gente bajo la forma de retiro voluntario Sí Este, y no ha repuesto personal en los puestos vacantes lo cual obviamente aumenta la productividad de los compañeros que quedan trabajando y además de la desinversión que se está viendo en el local mismo, ¿no? Estamos con Sasha Benchoan, que es delegado de ICI en el barrio de Palermo nos está contando del caso de Pablo Contreras, despedido justamente después de perder los fueros laborales Sasha, y contanos, ¿cómo va a seguir el conflicto? ¿Cómo se da la lucha para que Pablo vuelva a su trabajo? Bueno, obviamente nosotros estuvimos toda la semana en conflicto estuvimos de paro y asambleas y decidimos durante el fin de semana hacer un paro de 48 horas que es, digamos, es un local que, bueno, que durante los fines de semana es un núcleo de facturación y para nosotros es importante porque la empresa se está negando a dialogar con nosotros en la audiencia de conciliación en el ministerio la semana pasada no de conciliación, de mediación, en el ministerio la semana pasada solo se hizo presente el abogado y diciendo, aduciendo que en ese momento en ICI no había ningún conflicto así que, bueno, la idea es llegar a este martes, a martes, mañana con un conflicto abierto, ¿no? El sindicato de comercio está acompañando, ¿no? El sindicato de comercio está acompañando bajo la figura del secretario de Asuntos Gremiales Oscar Tedesco y, bueno, confiamos en que sigamos por este camino mientras tengamos este apoyo suponemos que eso nos da un poco más de fuerza en el reclamo por la reinstalación Bueno, Sasha, no queríamos dejar pasar de hablar con vos estamos en comunicación por cualquier novedad sabés que en la verdad concreta tiene el espacio de los trabajadores del ICI así que, muchísimas gracias por esta palabra No, por favor, gracias a ustedes gracias a vos, Lucas, por interesarse con este tema y el apoyo Un abrazo Un abrazo Igualmente Ahí se fue el delegado de comercio del ICI de Palermo así que vamos un tema y Un abrazo Un abrazo